Bueno, mucha atención amantes de la tecnología, amantes de los smartphones, porque el iPhone 6S tendría una cámara de 12 megapíxeles, según se ha publicado, durante las últimas horas y permitiría grabar 4K, esto es casi seguro. Es el siguiente gran smartphone de Apple, el iPhone 6S y obviamente también el iPhone 6 Plus S o 6S Plus, no sabemos cómo lo llamarán al final. Bueno, pues al parecer van a subir de manera considerable la calidad de la cámara, además de soportar grabación en vídeo a resolución 4K. El teléfono se va a presentar el próximo 9 de septiembre y ojo porque la cámara, que es algo en lo que hacen mucho hincapié en las diferentes compañías en sus smartphones, pues también en esta ocasión va a aumentar sus características. La verdad es que es una subida bastante grande, además teniendo en cuenta la calidad con la que suelen grabar y hacer fotografías los dispositivos de Apple, pues os puedo decir que eso va a ser una auténtica máquina para hacer incluso, me atrevo a decir que cortometrajes. La verdad es que 12 megapíxeles en la cámara con la calidad de la lente que ofrece el iPhone, yo creo que va a ser brutal. El 9 de septiembre saldremos de dudas. Apple también incluiría en el 6S la capacidad de grabar vídeo en resolución 4K, ya sabéis que son 4096 x 2160 píxeles. Es la primera vez que se introduce además esta característica en un smartphone de Apple, por tanto el teléfono podría ser muy solicitado por muchos usuarios. También va a aumentar la sensibilidad del sensor frontal para la aplicación iSight de reconocimiento facial e incorporaría un nuevo modo de flash que aún no se ha detallado. Así que de este modo Apple pisa muy fuerte con su nuevo iPhone 6S. Veremos qué es lo que nos cuentan el próximo 9 de septiembre, ya queda muy poquito para descubrir cómo es ese nuevo teléfono de la compañía de la manzana.